Saludos gente de YouTube Y bienvenidos a otro tutorial más En este caso referido al terminal Xiaomi Redmi Note 5 También llamado Wired Hoy os mostraré una de las Custom Roms Que gratamente me ha sorprendido por su estabilidad, fluidez y personalización La ya vieja conocida CRDroid con Android 9 Pie Debo decir con respecto a ella que es la mejor de las probadas hasta el momento Mejor que Havos, que Siberia, que Pixel Experience Eso sí, para mi uso y mis necesidades Que aquí cada cual tendrá su opinión Como referencia os comento que esta ROM está basada en la archiconocida LineageOS Sucesora de la antigua CyanogenMod Antes de explicar su instalación y mostraros su funcionamiento Indicaros que los requisitos para poder disfrutar de ella son Evidentemente tener el bootloader desbloqueado Y tener instalado el Custom Recovery TWRP en el dispositivo Si no lo tenéis y o esto suena a chino Podéis ver cómo instalar TWRP en el Redmi Note 5 En el vídeo de la sugerencia Una vez tengáis instalado el TWRP Podemos empezar con la instalación Siguiendo los pasos que muestro a continuación En el vídeo anteriormente mencionado Muestro cómo instalar la ROM Havos 2.0 El sistema para esta CRDroid es prácticamente idéntico Como siempre dejo los enlaces a todo lo necesario en la descripción del vídeo Lo primero que yo recomiendo Antes de liarnos a instalar Es hacer una copia de seguridad de la ROM actual La que llevéis Ya sea MIUI o cualquier otra Para el caso de que no os guste U os dé problemas Poder volver a ella fácilmente sin perder nada Primero vamos a la sección WIP Y hacemos WIP de Dalby, Cache, Data y System La partición Vendor también la podéis limpiar si queréis Ya que las Custom ROM para este modelo Ya vienen con esa partición incluida Acto seguido con todas las particiones limpiadas Podemos flashear la ROM En este caso después de la ROM Flasheamos las GAPS o Google Apps Seleccionamos y descargamos las ARM64 Para Android 9 y de la variante que queráis Yo suelo utilizar las micro Una vez hecho esto Podemos continuar con más flasheos Root, Módulos, Kernels, etc O si no queremos ni necesitamos nada de esto Simplemente hacemos WIP de Cache y Dalby Y reiniciamos Para empezar a utilizar el móvil Con nuestra nueva ROM instalada Aunque no es estrictamente necesario Siempre recomiendo hacer esta última limpieza de Cache y Dalby Tras cualquier flasheo o flasheos que realicemos Y antes de iniciar el sistema Además si la ponéis directamente de MIUI Recomiendo antes de iniciar la ROM Hacer un Factory Reset Desde WIP para no tener problemas de encriptación de la memoria interna Aunque no siempre pasa En algunos casos ha sido necesario hacer Format Data Para saltar esta encriptación El método para instalar esta CRDroid Es el mismo para el 90% de las Custom ROM En la gran mayoría de dispositivos A excepción de unas pocas que llevan las gaps ya incluidas Como la Pixel Experience Y alguna otra basada en AOSP En este caso no se flashearían las gaps También muestro esta misma instalación de CRDroid En el Redmi Note 3 Pro Con la herramienta Xiaomi Tool 2 En mi vídeo anterior En el caso de que utilicéis este método vía Mi Tool Os recomiendo hacer desde TWRP o desde Android Un Factory Reset para que cargue la configuración inicial Cuando reiniciáis el móvil por primera vez Con la ROM recién instalada Una vez hecho esto Podemos iniciar nuestra CRDroid Y configurarla tranquilamente al gusto La ROM por sí misma y con su kernel stock Consigue una puntuación en el ya conocido Antutu De unos 116.000 puntos Que es más que suficiente Pero si os parece poco Podéis flashear algún Custom Kernel De los que hay disponibles para este modelo Con el llamado Codex Kernel Consigo unos 127.000 puntos En la mayoría de los casos Estos Custom Kernel realizan un overclocking Aumentando la frecuencia de trabajo máxima Para un mayor rendimiento Pero ojo Esto se traduce en un mayor consumo de batería Y en algunos casos Una reducción de la vida útil del procesador Si no estáis seguros de esto Recomiendo utilizar el kernel que viene por defecto en la ROM En ambas situaciones Con su kernel o cambiándolo por otro Esta CRDroid se mueve muy fluida Gracias a que a diferencia de su ROM oficial MIUI Trae lo justo y necesario para funcionar con el móvil Sin caer en la disfuncionalidad En otras palabras Todo funciona correctamente Igual que lo haría en su sistema oficial Aplicaciones, sensores, etc Incluso el sensor de huellas reacciona de forma idéntica Carencias Fallos Errores Ninguno hasta el momento en mi caso Si que es verdad que algunas de las aplicaciones Que suelo utilizar han sido abandonadas O no están optimizadas aún para Android 9 Pero esto no guarda relación directa con la ROM en sí De hecho la llevo utilizando Aproximadamente 3 meses y medio sin problemas Las aplicaciones preinstaladas como veis son pocas Las justas y necesarias Además con las GAPS micro tampoco están las aplicaciones de Google Que podemos conseguir fácilmente desde el Play Store Y que en mi caso no utilizo En cuanto a la personalización Podemos ver en los ajustes de Android Una sección llamada Ajustes CRDroid Donde está lo bueno En la que podemos configurar y personalizar un buen montón de cosas Ajustes referentes a la barra de estado Reloj, iconos, batería, etc Otros tantos para los ajustes rápidos Filas y columnas, títulos, etc Para personalizar la pantalla de bloqueo Información, gestos y demás Ajustes de la pantalla de recientes o multitarea Seleccionar estilo o cambiar iconos Configuraciones para la barra de navegación Activar o desactivar Modo de dicha barra Ajustes específicos como editarla Tamaño, gestos Ajustes referentes a los botones de encendido y volumen Otros donde podemos ajustar la interfaz Como animaciones, escritorio expandido Fuentes, estilo o el redondeo de las esquinas de la pantalla También tenemos ajustes para notificaciones, sonido y otros ajustes generales que incluye Tenemos la sección acerca de CRDroid Que entre otras cosas podemos estar al tanto de cambios y actualizaciones Ya que la ROM recibe actualizaciones cada dos o tres semanas Para actualizarla correctamente y no tener problemas a la larga Recomiendo hacerlo de la siguiente forma Descargamos la nueva versión de la ROM y las Gaps Es decir, hacemos actualización de ROM y Gaps Flasheamos la nueva versión de la ROM Acto seguido la de las Gaps Que pueden ser las mismas que utilizásemos en un principio Pero recomiendo utilizar las últimas que haya disponibles Después de las Gaps Cualquier cosa que tengamos en plan, módulos, kernel, etc Por último hacemos el Wipe Caché Dalvik y Reboot System para iniciar la ROM actualizada Así nos evitamos sustos o sorpresas, errores o reinicios aleatorios Como os dije llevo utilizándola unos meses como ROM de diario sin problemas de ningún tipo El uso de RAM es bastante similar al que hace la oficial MIUI La batería me consigue hacer con el kernel stock de la ROM Y con todas mis aplicaciones y servicios habituales en funcionamiento Aproximadamente unas 10 horas de pantalla en 40 horas sin cargar Con un uso mixto continuado Redes, mensajería, web, juegos, etc Aunque solo sea por el tema de consumo y personalización Ya merece la pena darle una oportunidad a esta cerredroid ¿Pero qué tal anda de rendimiento? Pues en este apartado he de decir que cumple con creces lo que yo esperaba de ella Ya que en otros dispositivos también me ha ido bastante bien Hasta ahora no he tenido ni laggeos ni problemas de rendimiento destacables Teniendo en cuenta que estamos hablando de un dispositivo de gama media, claro está Para el uso que yo hago del dispositivo la ROM se comporta a la perfección Ahora vamos a echar un par de partidas para que veáis más o menos Cómo se desenvuelve esta cerredroid 5.2 La configuración del dispositivo sería stock en cuanto a kernel Y ya desde el dispositivo configurado para mi uso habitual Con sus aplicaciones y servicios Primero probaré juego de requisitos medios Un killer Que la configuración del dispositivouer Que la configuración se ap Bible Lo vamos a echar en couple deаж Y que apareten una cerrada Que la configuración de benefit Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora otro con un consumo de recursos algo más alto, Asphalt 9. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!